Agricultores y comerciantes del municipio del Valle de San José que trabajan en la Plaza de Mercado en los últimos meses han tenido que ofrecer sus productos en plena vía pública a causa de que esta instalación permanece cerrada. El motivo de que no esté funcionando la Casa de Mercado se debe a que desde el mes de noviembre se iniciaron con arreglos en su infraestructura y locales, pero a la fecha de hoy la Administración Municipal no ha entregado la obra pese a que estos trabajos ya finalizaron en el mes de febrero. Los comerciantes de la Casa de Mercado solicitan al alcalde del Valle de San José la apertura de esta plaza ya que cada domingo se tienen que ver obligados a ofrecer sus productos en la calle, bajo el sol y bajo condiciones sanitarias que no solo están afectando los productos sino la salud de...